Si las vidas son simultáneas, ¿no? Decimos en vez de esto de que reencarnación es cosa que me cuadra bastante más, porque bueno, la teoría de la reencarnación, según la visión más oriental, en algunas ocasiones se me queda un poco corta, ¿no? Lo del tema de la reencarnación. Sobre todo cuando pensamos eso de que me vienen a esperar mis abuelos, ¿no? Oye, cuando me voy a desencarnar vienen mis abuelos a esperarme, vale. Y aunque me digas que el tiempo no es lineal en el otro lado, como que no me encaja muy bien. Mi carta natal en realidad está hablándome también, o sea, si las vidas son simultáneas, ¿la carta natal me habla de vidas pasadas o me habla de experiencias que estoy teniendo simultáneamente en algún otro sitio? Es que, a ver, cuando hablamos de que el tiempo no es lineal, hablamos en otras dimensiones. La percepción del tiempo que tenemos desde nuestra mente consciente sí que es lineal. O sea, yo recuerdo lo de ayer y mi proyecto lo de mañana. O sea, que el tiempo es una cuestión temporal, tiene que ver con la tercera dimensión. En cuarta dimensión, esa concepción del tiempo no es lineal. O incluso cuando hacemos una regresión o hacemos una canalización, ahí el tiempo se deforma. Entonces se mezclan cosas del pasado, del futuro, y ahí es cuando realmente podemos experimentar la simultaneidad. O sea, básicamente, según dónde sintamos, sentimos el tiempo o sentimos la simultaneidad. Por ejemplo, el cuerpo físico se expresa fundamentalmente en presente. El cuerpo físico es cómo me siento ahora. Ahora, tengo recordado que me sentía antes o puedo tener consecuencias de cosas que pasaron antes. Pero es la mente la que hace esa asociación. Realmente el cuerpo es presente. Pero cuando vamos a la cuarta dimensión, cuando vamos a otras formas de realidad, entonces ahí sí que nos encontramos esa simultaneidad. Y por eso en los sueños o en las experiencias oníricas o astrales nos damos cuenta de que nos mezclan cosas del pasado, del futuro, del presente o de otras realidades. Entonces, técnicamente, dado que cuando nosotros estamos mirando la experiencia del alma y lo que le pasa al alma sí que es simultáneo, sí que no hay tiempo, sí que pasa en cuarta dimensión en adelante, entonces se puede decir que sí, las vidas son simultáneas y no hay ni vidas pasadas ni vidas futuras. Pero en términos de tercera dimensión, si una vida la voy a encarnar en el año 2800 o en el año 20 antes de Cristo, podemos decir que una es pasada y otra es futura en términos lineales de la tercera dimensión, en términos de esta mente. Porque esta mente sí que vive en secuencia y sí que percibe ese tiempo. Lo que hacen precisamente las culturas orientales es hacerte ver que aunque la mente funciona con el tiempo, tu ser no funciona con el tiempo. Tu ser está en la eternidad y puede navegar en todos los tiempos perfectamente y una cosa que aparentemente están pasando en otro lugar te está afectando en estos momentos. Entonces, una cosa es el ser, que realmente o el alma o el espíritu, todos ellos, se mueven en una línea no temporal, pero tu mente sí que se mueve en una línea temporal. De ahí la confusión lógica y obvia cuando hablamos de pasado y futuro, que son en términos relativos a la mente consciente. Claro, exacto. Ahí es cuando nos vemos el cacao, ¿no? Porque queremos entender como otras dimensiones con esta mente lineal o esta mente racional que tenemos. Traslado mi mente a otra dimensión. Digo, no, no funciona así. No puedes trasladar tu masa física a la dimensión mental, sino que tienes que hacer una extrapolación teórica de tu cuerpo, pero no es lo mismo. Claro. Pues es exactamente igual. Son lógicas distintas las que operan en las distintas dimensiones, aunque hay unos ciertos paralelismos entre todas. Ok. Bueno, sigo con astrología. Vale. Una de las cosas que más me gusta a mí de la astrología a veces es la faceta mitológica. Es algo que me encanta, ¿no? A un nivel muy profundo tiene la cualidad de explicar también el comportamiento humano, casi sin error. Pero por otro lado me pregunto, ¿no es también una programación esto de la mitología? Mira, hay una cosa que dice Lee Green, que me la noté también, que dice, el ser humano, dice Lee Green, ¿está predestinado o es libre? ¿Está condenado a buscar su libertad, aunque ésta sea un esfuerzo en el que siempre fracase? Bueno, está planteando una paradoja, ¿no? La paradoja de la libertad, de si existe el libre albedrío, si el libre albedrío está previsto, entonces ya no es libertad. Bueno, es, por supuesto, una paradoja cuando se expresa en términos de la dualidad de la tercera dimensión o de lo que es la mente consciente. Sí, la mitología es una programación, porque al fin y al cabo te está contando un relato y una de las múltiples manifestaciones que tienen los arquetipos. De hecho, la manifestación que se hace en los relatos mitológicos es desde lo divino a lo antropomórfico, es decir, que es muy aplicado a la psicología y a la conducta. Sin embargo, a mí me gusta desposeer muchas veces el lenguaje astrológico de la cualidad humana o animada y empezar a aplicarlo también al reino mineral, al reino geológico o al reino de una empresa, porque entonces te das cuenta de que esos arquetipos ya no están directamente conectados con lo mitológico, sino que también son una especie de lenguaje de programación. Si lo expresamos, por ejemplo, en términos matemáticos, pues hay planetas que representan las sumas, otros las restas, otras las multiplicaciones, otras las divisiones, otros los paréntesis, los infinitos, los números irracionales, los números racionales, los números enteros, los números primos, todo eso tiene una expresión astrológica. Si lo pensamos en esos términos, pues ya no suena tan raro como hablar de la historia de Centauro o de Egea o de Hércules, que sí que está muy bien para ilustrar comportamientos humanos y divinos, pero a lo mejor para entender la geología o entender la estructura del universo quizás se me queda un poco corto. Prefiero entrar en la estructura matriz de la realidad astrológica, que sea al fin y al cabo un lenguaje de programación universal, y no aludir tanto a la mitología, aunque te puede servir como inspiración y demás. O sea, que si yo quiero ir a algo más profundo, voy a esos arquetipos originales. Interesante, muy interesante, muy interesante, muy bien. Vale. Bueno, ahora me voy a preguntar de la era de Acuario, que tanto le damos bobo, ¿no? La era de Acuario es en realidad la panacea, como nos las han vendido siempre, ¿no? O esto forma parte también de un primado negativo, como para prepararnos, ¿no?, para una tecnocracia y deshumanización, que medio como que vamos, parece que algunos quieren llevarnos por ahí, como más cercana al propio Urano, y no esas otras ideas más hippie flower que hace muchos años, quizás vos ni eras nacido, era lo que querían vender, ¿no? Todo ese rollo, ¿vos cómo lo ves? Entonces, estamos realmente en una era de luz que coincide con la era de Acuario, son cosas que son complementarias, pero no son idénticas. No son lo mismo. No son lo mismo. Ajá, ok. Es simplemente que coincide el inicio de la era de Acuario con una era de luz. Entonces, es un ciclo de luz junto con el cambio de signo dentro de la precisión equinoccial. Entonces, a partir de ahí, podemos comprender que esta transición hacia una era de luz es lo que sí que realmente se va a notar, cómo se deshacen esas estructuras oscuras que hemos estado viendo durante tantos milenios, o por lo menos que incluimos que han estado allí. Que, de hecho, desde todas las tradiciones, se habla muy claramente cómo los seres humanos originales venían de dimensiones superiores, fueron descendiendo en densidad hasta alcanzar este pico máximo de oscuridad, y ahora estamos empezando otra vez el ciclo de subida. Entonces, estamos en eso mismo. Estamos volviendo a ascender después de descender. O sea, podemos imaginar como los seres humanos originales tenían un cuerpo astral, pero no tenían un cuerpo físico. O si tenían un cuerpo físico, era un cuerpo que estaba medio dormido y casi todo operaba en cuarta dimensión. Ahora, este cuerpo está de tercera y de segunda completamente desarrollado y empieza otra vez a activar aquellos potenciales dormidos de los cuerpos de cuarta y el cuerpo de quinta. Así que estamos experimentando algo que ya está descrito en todas las tradiciones y, además, ya no solo porque estén las tradiciones, es que lo estamos viendo. O sea, para mí es bastante innegable que hay un despertar espiritual, no digo colectivo, pero sí lo suficientemente grande en cuanto a cantidad de personas, de un tiempo a esta parte, especialmente los últimos diez años. Pero estos dos últimos años, todavía mucho más acentuado. Ok. Ahora que vos estás diciendo eso, ¿no? Estás hablando como de seres humanos originales que descienden y suben. Vale, pero a mí ahí me queda un poco de duda de eso. ¿En realidad eran seres humanos en un inicio o no? ¿O humanidad es esto? O sea, somos nosotros. Porque en realidad estamos hablando de seres que no sabemos si eran humanos. Bueno, podemos decirnos nuestros antecesores. Antepasados. Los que fueran los seres primordiales que encarnaron y de los cuales somos molde, aunque luego les hayan agregado montones de modificaciones en todo el proceso. Que también esas modificaciones entraban en cierta congruencia con ese ciclo de descenso hacia la oscuridad. Es decir, que tiene cierto sentido esas manipulaciones genéticas de las que se hablan en muchas tradiciones, a partir de ese ser que desciende voluntariamente y luego se le agregan... Claro, en realidad estamos evolucionados. En realidad estamos evolucionados. Lo que pasa es que involucionamos, o sea, nosotros estamos haciendo el camino de involución y bueno, y ahora es llegar como hasta el último punto del sótano y volver a subir. Incluso sería mejor un camino de descenso, porque no necesariamente, aunque sí la palabra involutivo es correcta, pero para restarle la carga peyorativa, digamos descenso, en el sentido de que en términos de consciencia, aunque tú pierdas capacidades, ganas otras. Claro, la experiencia que tenemos ahora aquí, de tantas cosas que estamos viviendo, evidentemente en los plenos superiores no tenemos estas experiencias, evidente. Por eso, es decir, el hecho de estar aquí con un velo de amnesia, con mucha ignorancia, te dota de unos recursos, de un ingenio, de una destreza intelectual, que en los reinos sutiles no tienes porque no es necesaria, entonces no las has desarrollado. O sea, si yo todo lo consigo así, ¿qué ley de la atracción, qué alinear emociones, para qué limpiarme de parásitos? Eso no está. Entonces, claro, esto es una experiencia que tiene mucho que ver además con el arquetipo de Saturno y que lo puede verificar cualquiera en su vida, que es que la dificultad agudiza el ingenio, te obliga a desarrollar una serie de destrezas que de otro modo no tendrías. Cuando la vida te es muy fácil, hay un momento que tampoco te preocupa, y no entiendes por qué la gente se complica tanto la vida, son tontos, con lo fácil que es, con lo fácil que me sale a mí. Entonces, cuando te dedicas, por ejemplo, a intentar ayudar a otras personas, te obligas a ponerte en otros puntos de vista y tratar de ver, a ver, ¿qué estoy haciendo yo, por ejemplo, de bien que no hace la otra persona? ¿Dónde creo que falla? Y intentas investigar otras psicologías, otras maneras de entender. Pues esta experiencia de aquí, aunque le podemos llamar involutiva en términos técnicos, porque realmente la conciencia desciende, realmente hay una evolución en consciencia de aprendizaje, en términos de aprendizaje hay una evolución, en el sentido de que se agregan conocimientos nuevos que no tenías. Totalmente. Bueno, sí, sí, tal cual. Pues muy de acuerdo contigo. Bueno, entonces, pero enganchándolo con lo de la era de acuario, claro, acá la pregunta, el planteamiento tenía como dos partes, ¿no? Pero bueno, creo que ya me lo contestaste igual. Es como que lo evolutivo sería como más bien ir hacia el ego, ¿no? Hablando de arquetipos astrológicos, digo, porque es el arquetipo solar, es la esencia, es la verdadera individualidad, y nos movemos desde el corazón, que al final sería este como el gran paso que estamos dando ahora, es salir un poco de la mente y bajar hacia el corazón y movernos desde el corazón, ¿no? Entonces sería como, bueno, siempre el eje, ¿no? Leo, acuario, pues las dos fuerzas, ¿no? Mente y corazón en unión. Mente y corazón en unión, exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, ahora ya nos vamos a meter en otros temitas que te gustan también. Bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad?, que la realidad que estamos viviendo es una proyección de nuestro inconsciente. Ahí estamos los dos de acuerdo. Perfecto. Vale. Entonces, esto que estamos viviendo, esto ya lo creamos nosotros mismos de alguna manera, o también puede haber sido creado, por ejemplo, por usar los términos que usa el amigo David Topí, las razas, la REC o SC o Sistema de Control. Es decir, ¿hemos sido nosotros que hemos creado esta realidad en parte? O también, o sea, la realidad está también creada por estas razas, o sea, por este sistema bastante oscuro, los malos malotes, por los malos malotes, que también de alguna manera están metiendo su asa, ¿no?, ahí en la realidad, y nosotros estamos sosteniendo por nuestra propia inopia, ignorancia, dormidera, acá luchando, ¿no?, en el plano terrenal. ¿Cómo lo ves eso? Yo diría, la chispa creadora es exclusivamente nuestra. Las razas en control lo que hacen es manipular nuestro filtro mental para agregar una serie de capas que distorsionan lo que nosotros estamos generando. O sea, la fuerza motriz, la fuerza vital, la fuerza de empuje, lo creador es nuestro. Entonces, somos los que tienen realmente la energía para generar. Las razas lo que hacen es manipular nuestro cuerpo mental sobre todo. O sea, al introducirnos ideas, egregores, implantes y demás, lo que hacen es manipular la señal para que nosotros generemos una realidad distorsionada. Por eso el adiestramiento atencional nos lleva a ir deshaciendo esos condicionamientos, esos implantes, y poco a poco ir recuperando esa coherencia que hay entre lo que yo quiero y deseo, y lo que finalmente se genera. Para eso es importante esa desprogramación de las diferentes capas del cuerpo mental. Porque la mente es lo que genera las distorsiones. De ahí que pongan tantísimo esfuerzo, especialmente dentro de lo que son los seres humanos, en programar nuestra psique. Porque si mi mente está condicionada por las noticias, está condicionada por lo que escucho aquí o escucho allá, mi creación se desvía, se tuerce hacia los lugares que ellos quieren. Yo estoy alimentando la guerra de Ucrania, estoy alimentando la pobreza, el desabastecimiento. Eso es lo que estoy alimentando con mi energía mental. Entonces, la única manera para no alimentar eso, o mejor dicho, las dos maneras para no alimentarlo, es una, o no hacerle ningún tipo de caso, pero ninguno, ni siquiera inconscientemente. Si no poner energía ahí. No pongo ningún tipo de energía, o bien, la que pongo tiene que tener un carácter implacable y destructivo. Cancelo. No, mentira, fuera, ta. Entonces sí, porque le presto la atención necesaria para saber que eso está en mi realidad circundante, pero no quiero que esté en mi realidad principal. Porque ignorarlo solo, o se ignora perfectamente, o se ignora mal. Y si se ignora mal, lo atraes inconscientemente. Por eso prefiero, de alguna manera, que la persona se informe lo mínimo y justo para ser implacable a la hora de repelerlo. Porque si no, inconscientemente, si yo no hago el entrenamiento y el esfuerzo de enfrentarme a ello y poder rechazarlo abierta y conscientemente, inconscientemente lo puedo validar. De ahí que el consentimiento implícito sea nuestro peor enemigo en términos energéticos. Porque aparentemente si yo no me posiciono, ¿lo estoy validando o no lo estoy validando? Pues muchas veces sí lo estoy validando cuando no me posiciono de ninguna manera. Es que pienso que la, claro, es que el tema es posicionarse. Pero posicionarse, por ejemplo, en la negativa, en este caso. Exacto. Desde, claro, uno de los clásicos decretos de metafísica tradicional con Imende es la más sencillita de todas, ¿no? Es, le quito todo poder. Exacto. Le quito todo poder, es fantástico, ¿no? O sea, no poner ahí la energía, porque nosotros estamos sosteniendo, sino desde, siempre desde algún lugar estamos sosteniendo, ya sea porque me recuerda algo, porque tengo un pequeño temor o lo que sea, estoy ahí sosteniendo ese tema, ¿no? Bueno, primera hoja terminada. Muy bien. Muy bien. Estamos haciendo faenas, esto parece un examen. Espera que, no sé, ¿cómo me ves vos de luz? ¿Me ves bien ahí? Estoy muy bien. Eh, gracias. Porque tengo hasta luces y todo, todo. Vos me dijiste, tenés que tener más luz, Rosana, tenés que prepararte con esto. Y yo te hice caso, como veis, como buena Saturnina ahí. Aplicada, una alumna. Aplicada, aplicada, aplicada. Bueno, a ver, ¿aprender o desaprender? Las dos cosas, claro. Tengo que aprender lo positivo y constructivo y desaprender toda esa porquería a la que le tengo que retirar el poder, como decía Connie Mende. O sea, son las dos cosas. Porque el campo mental, como hemos hablado, todas esas razas en control de las que habla David, que son las que manipula nuestro inconsciente colectivo, esa es la parte que yo tengo que desaprender. Porque eso está en mí, aunque yo no me dé cuenta. En mi lenguaje, ya sabemos cuando estudiamos un poco de etimología, que las palabras que están pervertidas, familia, trabajo, bueno, temas que hemos comentado muchas veces, persona, entonces son palabras que están contaminadas. Cuando vamos a la etimología, pues requieren términos de esclavitud, de tortura, todo tiene connotaciones completamente peyorativas. Eso es lo que hay que desaprender. Tengo que liberarme de esos condicionamientos. Incluso yo voy mucho más lejos, incluso la línea de la historia, la historia que nos han contado, parto de la base, digo, mira, pues yo ya no me creo nada. Nada, prácticamente. Totalmente. Puedo aceptar lo que puedo ver a día de hoy, puedo ver que hay catedrales, que hay monumentos, que alguien las ha hecho en algún momento, punto y final. Entonces sé que eso lo ha hecho alguien y que lo ha hecho en algún momento. Ahora, que fue menganito, no sé qué, que está probado, me importa la mierda de tus putas pruebas. Entonces, viendo cómo puedes adulterar en tiempo real cosas que están sucediendo, cómo me voy a creer cosas que están hace 100, 200 años. Entonces, ahora mismo estoy en fase de repensar la historia. Digo, vale, pues haré regresiones o lo que sea, o simplemente utilizar mis propias deducciones para poder repensarlo todo. Y creo que eso ayuda no solo a desaprender, sino a aprender de verdad a pensar. Repensarlo absolutamente todo. Es un ejercicio que te mantiene mucho más joven, te mantiene mucho más ágil y te mantiene mucho más enérgico. Así que, antes se nos había enseñado que aprender era leer un libro, memorizarlo y luego replicarlo. Cuando se utiliza este discurso tan científico, de lo bueno es que los científicos han dicho, o incluso nosotros cuando nos arrogan, digo, nosotros hemos descubierto, descubrimos en su día que la Tierra era... Tú no descubriste una mierda. Tú has leído algo y ya está, y lo repites. En todo caso, si quieres ser un buen investigador, replica aquellos experimentos que puedas replicar, si te apetece y si no, pues mantente con cierta prudencia. Entonces, estamos en un momento bastante dulce porque este gran desengaño, este gran shock, pues ha llevado a muchas personas a que desaprendan y a que aprendan mucho más, sobre todo siguiendo sus propios medios, cosa que me encanta ver a tanta gente haciendo sus propias deducciones, sean equivocadas o no, pero por lo menos digo, hostias, por lo menos estoy frente a gente inteligente, gente que está viva, gente que está con ganas y que empieza a confiar en su propia intuición. Eso es lo mejor que han traído estos dos años. Totalmente. Y aparte, esto trae, como consecuencia casi directa, trae el desprogramarse. Porque yo pienso que cuando vos desaprendés y reaprendés, o sea, desaprendés la porquería y reaprendés, bueno, como decís vos, aunque sea formas que, no sé si estarán ciertas o no, pero bueno, es lo que yo he llegado por mi propia deducción o por mi propio sentir, o sea, más ahora también conectarse más con eso, que es lo que sentís, que me resuena, que no, ¿no? O sea, cada uno tiene ahí su verdad y es tan respetable como la de cualquier otro, que salir un poco de esto, de la verdad única, del relato único, todo esto que nos han querido meter, pero a calzador, ¿no? Bueno, lo bueno es que como rechina tanto, es lo que ha motivado a que más personas hagan el esfuerzo contrario, es decir, si me lo quieres vender de una manera tan agresiva, muchas personas se van a revelar. Por eso, gracias a que has sido tan agresivo, más gente está en ese camino de despertar, que de otro modo, pues a lo mejor habrían sido más tibios, ¿no? Sí. Si es más liviano, pues bueno, pínchate o no te pinches, haz lo que quieras, digo, bueno, pues bueno, pues haz lo que quieras. Pero si te presionan tanto, dices, pues ya solo por eso me vas a tocar un poco las narices. Sí, totalmente, o sea, como decís vos siempre, que no falta oportunidad que lo repetís, es, están, este, fuerzan mucho todo, ¿no? O sea, fuerzan mucho todo y se le ve la hilacha, se le ve la hilacha de lo que están haciendo, ¿no? Bueno, seguimos, seguimos ahí caminando con eso, ¿no? Bueno, esto ya acá me pongo un poquito más seria, más o menos. Bueno, personalmente, observo, ¿no?, este, ya hace más de dos años, pero bueno, en estos últimos dos años también, ¿no?, que si no hay un interés genuino por parte del individuo, o sea, por parte de la persona, a querer saber y querer darse cuenta de lo que hay, de lo que no hay, poco se puede hacer. O sea que el paso de un estado a otro es doloroso, es decir, ¿no? Entonces acá me viene la película Matrix, ¿no?, que ya nos vimos la cuatro, ya la vimos dos veces, ¿no? Claro, hay que poner, y la vimos la uno de nuevo. ¿Te acordás cuando el neo, y en la cuarta pasa de vuelta, que el loco cuando está en la incubadora, cuando vuelve a pasar otra vez por la pastilla azul, ¿no? Es decir, ese proceso es doloroso. O sea, el proceso de darte cuenta es doloroso. Por eso pensás vos que la gente no quiere pasar por ahí, por esto. Claro, es decir, si entendemos que el despertar es doloroso, sí, claro, mucha gente no quiere hacerlo. De ahí la importancia de lo que estamos hablando de la voluntad. La voluntad entendemos como un impulso, como un deseo, como una apetencia o inclinación que tiene suficiente arrastre y empuje como para tolerar esa fase de dolor, de sufrimiento, de incomodidad. No, pero es que pasa exactamente en cada momento que tú intentas crecer o seguir despertando. Siempre que quieres seguir despertando, porque es un verbo que nunca deja de conjugarse, siempre que quieres avanzar un paso más, digo, no, ahí te pasaste. Siempre es lo mismo. Ese es el día de la marmota. Tú llegas hasta cierto nivel. Ya digo, voy a ir un poquito más. No, mira, hasta aquí estabas bien, pero aquí ya te has pasado. No, no me pasaba, no. Estoy yendo justo al siguiente punto. Y así con el siguiente, y así con el siguiente, y así sucesivamente. O sea, siempre hay un punto de disonancia cognitiva donde tu entorno intenta frenarte. Cada paso que das, el sistema va a intentar frenarte. Y a veces tú mismo. Y a veces tú mismo te intentas frenar. Exacto. O sea, tu zona de confort. Claro, tu zona de confort, tu, bueno, tu costumbre, no sé. Bueno, es lo que llamamos la inercia cíclica, que tiene mucho que ver con la luna. La luna es un ciclo que se repite, tiene una fuerza de arrastre muy fuerte. Entonces, ser capaz de crear otro egregor, es decir, otro hábito, cuesta un esfuerzo. Ser capaz de salir de ello es muy difícil. De ahí que el único hábito que tienes que respetar es el de tu ritmo natural genuino. Todos los hábitos que tienes en tu vida pueden ser intercambiables. Pero tu ritmo natural, tu biorritmo, es lo que deberías respetar en la medida de lo posible y crear una vida acorde a tu biorritmo. Eso sería el trabajo de cada uno. Entonces, tengo que entender cuál es mi biorritmo, cuál es mi manera de funcionar más mecánica, más automática y tratar de respetarla. Y si tengo que salir de ella, pues lo haré. Pero primero voy a intentar respetarla y comprenderla. Es lo que me va a dar durar más años y funcionar mejor. A partir de ahí, todos los hábitos impostados que chocan con mi ritmo o que lo alimentan o lo distorsionan de una manera que no me gusta, tienen que ser eliminados. Pero sea como sea, como el despertar puede incorporar dolor, sobre todo porque tienes que revisar muchas cosas, tienes muchas tareas pendientes. Eso es lo que te hace sentir mal. Imagínate una persona que en esos dos años no ha despertado en nada. Si lo hace, diría... Conozco, conozco. Claro, pero imagínate que ahora empieza a darse cuenta de algo. Digo, ¿de cuántas cosas me tengo que retractar? ¿Cuántas cosas de las que he afirmado rotundamente ahora me las tengo que comer con patatas? En eso se basan también los que manipulan. Saber que es muy complicado admitir que he metido la pata hasta el fondo. Claro, porque reconocer un pequeño error no pasa nada, pero reconocer un gran error es doloroso. El ego se resiste porque sabe que también hay una lapidación social. Si todo el mundo fuera comprensivo, dije, mira, pues me alegro que te hayas despertado. Oye, bienvenido seas, no hay ningún tipo de problema. Pero como no es así, como vas a tener que enfrentarte a una muchedumbre enfurecida que te va a llamar loco, te va a llamar de todo, pues entonces digo, voy a tener que retractarme, voy a tener que revisar un montón de cosas que he despreciado y encima voy a tener que enfrentar a mi entorno que no quiero. Ahora bien, la sensación de plenitud y de coherencia que tienes cuando empiezas a seguir tu voz interior no tiene precio. Compensa todo lo demás. Totalmente, sí. Y si no tenés, como en mi caso, que astrológicamente igual no tengo mucho ese punto de que me importe lo que piense en lo demás mucho, que voy un poco a mi rollo, es más, si me dicen que no lo puedo hacer, lo quiero hacer. Entonces como que, sabes que... Lo tomas como un desafío, ascendente algo. Claro, entonces, pues eso. Bueno, vos sabés que, y el responsable de esto sos vos, porque vos sos el que me dijiste que leyera el David Topi, pues el David Topi a mí que me resuena mucho personalmente, me explica muchas cosas, me da mucho alivio, me da esa tranquilidad, un poco que vos decís, te quiero hacer una pregunta al tema este de las líneas temporales, que él denomina la línea temporal 33 y la línea temporal 42, imagino que estás familiarizado. Macro líneas que agrupan cada uno de los acontecimientos, o sea, más difíciles y los más positivos, respectivamente, la 33 los difíciles, la 42 los positivos, ¿no? A ti te... O sea, a vos te resuena esto de las líneas temporales, ¿vos esto lo consideras que es así? Vale. Sí. Él dice, ¿no? Que según nuestra vibración, nosotros vamos a conectar con una línea o con otra y que el objetivo de los que llamamos las razas o sistema de control nos quieren en la más baja, o sea, nos quieren mantener completamente en la 33. Vale. Ahí estás bien. En uno de los últimos artículos que compartió, que seguramente también lo leíste, viste que él dijo, él dice, que los yo superiores han sacado del nivel 5 de la línea 33, han sacado a toda la gente que ya en ese... O sea, ahora estamos todos del nivel 5 hacia arriba, los que estamos en la 33 o los que estamos en la 42, no sé. Yo me levanto por la mañana y digo, ay, estoy en la 42. No lo sé, pero bueno. Tienes que estar en la buena, sí, claro. Sí, yo quiero estar en la buena, ¿no? Pero bueno, que sí es verdad que podemos estar ahí como bajando y subiendo. Dice que los yo superiores sacaron a todo el mundo de más abajo, del nivel 5 de la 33 y que ahí ya no queda ningún alma o no queda ninguna persona vibrando tan bajo, ¿no? Entonces, bueno, esto es... Se han eliminado lo que comenta y estoy de acuerdo es que muchos de los escenarios más negativos han sido eliminados. O sea, guerra nuclear, hambrunas, todo eso que decían que, bueno, que siguen insistiendo que puede pasar, yo estoy seguro de que no va a pasar. Yo vivo en un universo paralelo, Robert, ¿qué querés que te diga? O sea, yo me entero de que está pasando algo porque me salgo por la ventana y hasta el día 20, porque hasta el día 20, ya sabés, ¿no? Hasta el día 20 la gente anda con el bozal hasta acá. O sea, por la calle, por la calle te estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, yo me asomo y digo, ah, vale, está todo igual, listo. Entonces, claro, yo estoy en mi universo, ¿no? O sea, porque realmente es un poco esto, es donde pones tu atención, es crear un poco tu existencia, porque si no, estás ahí. De hecho, te confieso que me he salido de muchos canales porque a mí, yo soy paz, soy personalmente sensible, a mí me afecta todo muchísimo. Entonces, claro, cuando las noticias son muy potentes o los comentarios son así como un poco demasiado guerreros, para mi gusto te estoy hablando, ¿vale? Me afectan. Entonces, digo, bueno, me salgo de esos canales, ¿entendés? Entonces, bueno, estoy en el tuyo, estoy, yo qué sé, en el doctorín, ¿sabes? O sea, claro, Laura, no sé qué. Trato como de mantener, de cuidar un poco mi campo energético, porque yo también tengo ese punto de que me voy mucho, si te hablo de Enneagrama, me voy mucho al ocho y me agarra mucho la ira, ¿no? Entonces, claro, yo me bajo mucho la energía si entro ahí. Entonces, casi mejor me mantengo, ¿no? Un maestro que seguimos hace un tiempo que es Swami Purohid, él también decía lo que dijiste vos al principio, leer los titulares como para saber lo que está pasando, pero no entrar mucho al ajo para que no te baje la vibración, sino para saber lo que hay y cómo te vas a enfrentar y cómo te vas a preparar energéticamente para que todo eso no te machaque, entender los titulares como una agenda de lo que ellos quieren plantear y ya está y la agenda saber que por mucho que ellos planteen incluso a nivel legal no pueden ejecutar prácticamente nada de lo que hacen que eso es un poco lo que dice David Topi cuando ya los escenarios más negativos han sido eliminados entonces todo se queda más bien en amenazas y solo algunas personas muy muy concretas casi porque se lo han buscado casi porque sí van a caer en esos escenarios más truculentos pensemos por ejemplo y a mí me gusta hacer una retrospectiva en algo que sucedía a principios de internet si lo recuerdas había multas multimillonarias si te descargabas una canción de alguien o te descargabas una película o sea técnicamente las leyes te decían que tú descargabas una canción y a lo mejor te caían tres años de cárcel y una multa de no sé cuántos millones sí, verdad eso estaba vigente la ley era esa ¿a cuántos de nosotros nos metieron en la cárcel? ¿cuántos? ahora ya está perescrito eso se puede decir bajamos toda la música que nos daba la gana películas series o sea se podía hacer no se podía controlar y de vez en cuando si hay alguna noticia una regada que hace que han encontrado a no sé quién seguramente era todo mentira o sea es decir no se podía controlar pero las leyes y vamos a la legislación eso estaba aprobado eso estaba en el BOE eso salía en las noticias eso te lo repetían sin parar empezaba la película cualquier reproducción de no sé qué no sé cuánto incluso tú comprabas un DVD o una película la emitías en casa de un amigo y tenías penas de cárcel yo me lo compraba iba a casa de un amigo oye me voy a poner la película no 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 se puede esto no es un videoclub esto es para uso exclusivo personal y casi si la veía mi hermano conmigo ya vete a saber si estábamos vulnerando el código penal es decir que normas de estas leyes hemos tenido 50.000 quién te garantiza que eso se va a aplicar la ley muchas veces papel mojado no olvidemos de dónde venimos que ahora no nos pongamos locos porque han aprobado no sé qué me importa una mierda lo que has aprobado de aquí a que lo puedas aplicar hay un trecho y de aquí a que lo puedas condenar otro trecho luego ya pelearemos en los tribunales en el caso de que lleguemos pero la mayoría de las veces no hemos llegado lo mismo con las multas del confinamiento todo lo demás al final se ha recurrido y ha quedado en nada entonces que aprueben una ley no significa tanto por eso sí no entrar ahí en ese pánico no entran ahí porque bueno a veces entramos bueno y volviendo a este chico volviendo al topí viste que habla ahora de unos nuevos que andan por ahí por el los murchars ¿lo escuchaste esto? sí ¿los viste? ¿vos que haces viajes? ¿los viste o no los viste? no, no los he visto todavía no los he visto no los he buscado claro los he testeado en canalización y sí que andan por ahí son bueno son energías un poquito sucias pero no los he visto en el astral en el astral últimamente hace mucho que no veo entidades oscuras y las pocas que he percibido eran muy mentales ya no son o por lo menos las que yo he visto no son tan turbias tan viscerales excepto algunas insectoides pero las que me han contado las últimas semanas son más bien mentales son manipuladoras mentales ostras cabritos bueno es buena señal que decir que vayan cambiando significa que hay movimiento y que realmente están pasando cosas pues sí pues a propósito de esto yo le hice bastantes preguntas a él hace como un par de meses entonces yo le pregunté justamente porque vos lo sueles decir y lo has dicho muchas veces que las cabezas ya no estaban y que bueno que ya eso como que estaba descabezado ¿no? pero claro yo mi personalidad más material más racional de este mundo digo bueno para ver los acontecimientos un poco extraños de tipo línea 33 y todas estas cosas que van pasando ¿no? a veces no sabes qué pensar y entonces él me contestó lo que David me contestó es que en realidad no es que no estén más ¿no? que si no me dijo es como si hubiese elecciones en el PP o en el PSOE y lo que van haciendo es como cambiando de autoridad ¿no? pero bueno porque yo le pregunté si los famosos amos y los asimos porque él habla de esto yo le dije ¿qué pasó con los amiguitos? con los amiguetes como le digo yo no, no eso sigue gritando lo que pasa es que estos son otros que están a mayores digo ah, vale, vale no, o sea como que igual ellos ahí se siguen se siguen manejando vos esto como lo estás viendo bueno lo acabas de decir que estás viendo más entidades más tipo mentales yo por lo que concierne a las entidades reptiles las draconianas los cocodriguitos aquellos que veías amos y asimos yo hace tiempo ya que no les veo bueno, desde hace más de un año y pico no descarto que en algún momento haya habido algún reemplazo y que no me haya enterado porque tampoco lo estoy verificando cada día o sea que podría ser hay mucho para ser por lo menos está claro que todos vimos en su día cómo se iban o sea es decir que muchas personas vimos en su día cómo se quitaban ellos David dice que fueron reemplazados por otros lo ignoro por lo menos yo cuando hago los testeos no les puedo ver pero puede ser que en algún momento haya venido alguno hayan metido en esa conciencia y lo haya captado o sea que tampoco es imposible y no puedo poner la mano en el fuego en algo que además es tan sutil y tan vaporoso es decir que tampoco es algo tan fácil de verificar y decir a ciencia cierta eso es así aún así la información que va llegando todo el rato es que realmente no hay ahora mismo un mando allí arriba que esté dirigiendo por lo menos al nivel que se dirigía en 2019 2018 en atrás o sea que desde mayo aproximadamente 2020 hubo una ruptura total y ahora mismo lo que a mí se me muestra siempre es que quienes manejan el cotarro son entidades humanas que tienen sus egregores oscuros y demás y que funcionan más por inercia es decir que ellos ya tienen una programación antigua y son poco más que entidades mecánicas que saben más o menos lo que tienen que hacer pero tienen una capacidad de improvisación limitadísima y que las entidades draconianas y anunaki realmente están prácticamente fuera de hecho busqué incluso ya no sólo a las cabezas que están todavía encarnadas en 3D sino las que están en cuarta y ya no me contestan desde hace mucho tiempo las he buscado y otros canalizadores me dicen que no están que han sido barridos que están en otro lugar ¿puedo certificarlo? no puedo certificarlo pero te puedo decir que honestamente canalizado junto con otros que nos están engañando a todos bueno podría ser no es imposible tampoco te lo puedo garantizar de ninguna manera pero yo tengo esa sensación y esa convicción profundamente bueno eso es lo importante lo que sentís también es importante bueno de todas formas todo como sea y como esté es perfecto porque todo tiene que pasar y tenemos que estar pasando por esto y vivir esto entonces bueno vos siempre hablas del 2025 ¿no? este como la como el cambio de vibra total ¿no? como como la evolución ¿no? ¿realmente hay una fecha calendario para esto o en realidad hay un tiempo infinito para 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 seguir haciendo nuestro camino realmente? bueno en 3D sí que hay un calendario si vamos a otras dimensiones no el calendario funcionará de otra manera pero aquí que estamos en el tiempo cíclico en el tiempo lineal entonces la astrología es la que cobra sentido porque es el lenguaje del tiempo y el tiempo que además se puede medir siguiendo los ciclos astrológicos a partir de ahí sí claro los aspectos astrológicos marcan el ritmo del devenir lo podemos ver de una manera bastante clara ¿no? los sucesos que se detonan en 2020 los aspectos que tenemos ahora justo en una semana la función Júpiter-Neptuno vemos incluso pues el tema este de la guerra y tal que bueno no ha acabado yo esperaba que ya a estas alturas estuviera finalizada por lo menos no se ha extendido es decir no se ha abierto a otros países no se han emitido a otros países o sea que está bastante más o menos en el mismo punto que al principio o sea no ha habido tampoco ni un avance ni una evolución sino que todo parece más o menos muy similar a las noticias que había los primeros días o sea no hay realmente tampoco ni un gran avance ni un gran retroceso pero por lo menos ahí está en una especie de stand-by y todo está localizado en la misma zona o sea que no han empezado a meterse otros países europeos y demás o sea que algo debe estar haciendo este aspecto de Júpiter-Neptuno en plan balsámico para poder limpiarlo todo entonces para mí sí 2025, 26 y en adelante casi hasta el 29 son años muy armoniosos en los cuales muy mal lo tenemos que hacer para no resolver todo esto y yo creo que también nosotros o sea cada persona que está que está despertando cada persona que se está sanando cada persona que está revisando toda su bueno su mochila de alguna manera también está ayudando a que esto de alguna forma ¿no? el otro día decías también no me acuerdo con quién dijiste bueno que empecemos a visualizar ¿no? que yo quiero la paz bueno yo a visualizar la situación de que esté bueno empezar a poner la energía realmente en lo que quiero independientemente de que estemos viviendo una realidad X pero ¿cómo la quiero vivir de aquí? si al final estamos creando esto es un holograma de algo que ya pensé o que tengo en el inconsciente y ahora crear algo a futuro ¿no? bueno a futuro ¿no? bueno otra cosa que quiero saber ¿qué pensás vos? porque siempre se habla del maestro Saint Germain y seguramente que en otras en otras tradiciones como decís vos también de que ya existió una edad dorada de que ya estuvimos en una edad dorada y que en realidad la perdimos y que ahora a mí la verdad esto me resonaba en el pasado ahora ya no me resuena yo yo pienso que digo como somos nosotros ahora o sea el humano ¿no? el Lulu más el Manu llegado hasta el Lomo Sapiens ¿no? entonces esto es lo que a mí siempre me resultó un poco como muy de Walt Disney y todo ese rollo de la edad dorada de no sé qué bla 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 y bueno después cuando llegué a esta otra literatura pues casi que me me encajó un poco más ¿vos qué pensás de esto? ahora vos ¿cuál es tu tu sensación? porque evidentemente no sé si lo puedes comprobar pero ¿qué es lo que te resuena a vos? claro cuando se habla de edad dorada o edad de bronce o edad de plata se habla de ciclos de edades astrológicas entonces no es que una sea la buena y otra sea la mala o sea en ese sentido las edades en las cuales hay más conciencia no significa tampoco que sean más fáciles ni más gratificantes entonces yo no creo que haya habido una edad que sea abiertamente mejor que las otras ni siquiera que haya una dimensión mejor que las otras o sea todas son equivalentes es decir para mí las otras humanidades tenían unas ventajas y unos inconvenientes entonces esta no es la peor que ha habido ni tampoco es la mejor es una más claro entonces nosotros ahora tenemos otro tipo de aprendizaje digamos ¿estamos en un buen momento o en un mal momento? pues depende de para quién y depende de cómo te posiciones totalmente si uno a lo mejor piensa en términos de economía digamos estamos en un mal momento en términos de política estamos en el peor momento de la historia depende de cómo lo miras en un momento espiritual hostia pues yo estoy en uno de los mejores momentos porque cada día me siento más conectado me siento más lúcido me siento mejor en función de qué lo estoy mirando si lo miro por ejemplo en términos de conexión con el espíritu pues si esa llamada era dorada seguramente el ser humano estaba más conectado pero infinitamente más inconsciente e ignorante en muchos términos que tenemos ahora ahora tenemos una historia de todo lo que ha acontecido que es conocimiento conocimiento que no se tenía antes si lo pensamos en una línea temporal entonces somos mejores o somos peores desde luego estamos más preparados para soportar sufrimiento estamos más preparados para enfrentar a la oscuridad y estamos más preparados para construir un mundo mejor conociendo exactamente los errores del viejo mundo así que estamos muy preparados por lo menos aquellos que intentamos entender el mundo en el que vivimos para construir algo mejor así que en cierto sentido podemos tener más o mejor dicho menos lucidez en algunos puntos que la edad dorada sea como fuera pero tenemos mucho más conocimiento así que veremos cómo se nivela la batalla al fin y al cabo es que yo pienso que a veces como están redactadas las literaturas lleva a mucha confusión y no dejan de ser literaturas manipuladas justamente para que siempre perdamos el foco y en vez de mirar hacia adentro que ese es el verdadero camino pongamos la atención afuera y que algo algo extraordinario nos venga a salvar de la hecatombe o sea siempre quedarme yo aquí sentada a esperar que alguien me lo resuelva entonces pienso que pasa más por ahí que en realidad lo que acabas de explicar me parece súper valioso y conciso bueno te voy a preguntar de unos libros muy famosos de la humanidad como el curso de milagros libro del conocimiento y urantia por ejemplo ¿verdad o distracción para vos? a ver el curso de milagros yo creo que tiene mucha verdad es un libro que está bastante bien a mí personalmente creo que no es psicológicamente demasiado bien planteado o sea creo que para un nivel último para un nivel espiritual está bastante bien pero es demasiado avanzado y psicológicamente es demasiado tosco demasiado bruto demasiado severo entonces al ser demasiado severo si tú lo asumes sin entenderlo muy bien sin procesar muy bien esas verdades últimas psicológicamente puede ser devastador puede hacer mucho daño a la persona entonces pienso que es para personas que ya están muy 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 iniciadas en el tema y que pueden entender la realidad última de duodécima dimensión pero si no para el ser humano ego es demasiado bestia demasiado heavy por eso pienso que se puede decir lo mismo con mucha más simpatía y mucha más dulzura ¿y los otros dos los conoces? libro de conocimiento no, no sé cuál es pero durante así ¿y? tergiversado mucho mucho entreveros pienso que hay mucha tergiversación es un libro que está muy conectado con el cristianismo entonces claro te obliga en parte a dar prácticamente como válida casi toda la biblia cosa que es mucho decir o sea es afirmar mucho sabiendo que es un libro que está sujeto a muchísima distorsión pues a partir de ahí ¿puede haber algo de real? sí seguramente lo hay de hecho hay muchos conceptos que están muy bien pero claro entra un nivel de detalle altísimo sobre muchos temas y bueno yo de lo que he leído porque son 1800 y pico páginas impresionante lo he leído un poco por encima no me lo he leído desde luego de manera exhaustiva y había poco rescatable a nivel práctico vale o sea era enormemente descriptivo de otros niveles pero a nivel práctico de 3D lo mismo para un sujeto que lea eso dices o haces un acto de fe o realmente puedes rescatar muy poco a nivel práctico personal el libro de migrago sí que es mucho más práctico pero demasiado severo demasiado duro para lo que es una psicología occidental que muchas veces está inmadura para ese tipo de contenidos claro que no hay trabajo personal porque todo este tipo de cosas que nos suben tanto al espíritu la base siempre es el trabajo personal es decir si no te saltás es como que te saltás un año de colegio ¿sabes? es como que querés ir a un año que todavía no estás preparado para ir vale una cosa que me tocó no sé si fue creo que fue el Rafa Rafa Co creo que habló de esto del Reiki sí creo que fue él que puso que parece ser que el Mikau Zui era jesuita y que los símbolos se utilizaban también para manipular no sé qué historia yo me quedé un poco shock ¿sabes? porque dije ostras porque claro yo soy maestra de Reiki te escucho hablar a vos un montón de Reiki pero tengo que abrir un paréntesis acá que un día me metí en el canal de Endika que también me gusta mucho y también él habla del Reiki y explica un rollo ahí del tema del Reiki y bueno como decís vos por lo menos me di el permiso me permití a mí misma replantearme la historia que a veces esto me cuesta pero bueno es un ejercicio que me ha tocado también hacer en esta vida y decir bueno listo a ver igual a lo mejor no está tan equivocado entonces primero lo vi por Endika y hace un par de semanas le veo esto al Rafa creo que fue el Rafa sí que lo compartió que dijo no sé qué en Mikau Zui dije jesuita me quedé un poco ¿sabes? o sea madre mía están metidos en todo chaval o sea que esto es la leche ¿vos qué escuchaste de esto? a ver Salvador Fresión también era jesuita bueno ex jesuita ex jesuita que me vi una entrevista que le hacen que es brutal bueno porque le expulsaron porque precisamente empezó a denunciarlo todo pero bueno creo que son gente muy culta a ver yo respecto a la simbología soy bastante aséptico en el sentido de que pienso que importa mucho más la intención que el símbolo que tú utilices quiero decir por ejemplo ahora mismo una esvástica como tiene toda la simbología nazi asociada cualquier persona occidental piensa que es negativa por sí sola es un símbolo neutro o sea si tú sustraes el significado histórico de lo que representa el movimiento nazi y siempre te traes esa simbología es neutra o la estrella de David que utilizan también los sionistas los más chungos de todo bueno es un símbolo neutro también otra cosa es que haya una serie de personas que se hayan apropiado de esa simbología y hayan cargado su propio egregor eso es otra historia para mí no creo que haya ningún símbolo que sea abiertamente peyorativo todo se puede utilizar para el bien porque cada uno decide para qué utiliza la energía de modo que un cuchillo lo puedes utilizar para no sé para afeitarte o puedes utilizarlo para clavarle entregárselo a alguien y hacerle daño entonces para mí los símbolos son neutros son asépticos no tienen ninguna carga de base e incluso aunque alguien los haya ideado con alguna motivación retorcida tú puedes deshacerla yo me resisto a la idea de pensar que una persona con buena intención y con poder puede cometer un error accidental por no utilizar no sé por equivocarse en una coma por decir una frase que no es no estoy seguro que eso no funciona así no me resuena nada esa visión mira que yo nunca he utilizado los símbolos de reiki porque no me he formado en reiki mi propia simbología personal pero aún así no creo que haya ningún problema con ello me extrañaría muchísimo vamos no me resuena nada esa posibilidad vale 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 yo este realmente me chocó un poco pero dije bueno pero no vamos a perseguirnos por todo porque si no es que ya no salís a la calle también que sea jesuita no significa que sea el mal puro es decir que tampoco seamos tan extremos es decir que vale que podía ser pues eso el propio Freixedo lo era aunque luego se echó hacia atrás pero pueden ser algunos muy buenas personas lo mismo que los masones hay masones que son buenas personas lo que pasa es que los que están en la cúpula no pero los que están en los niveles intermedios hay muchos que pueden ser perfectamente honestos y demás aquí la cuestión es de qué alta jerarquía estamos hablando entonces ahí ya los de arriba es complicado haber llegado ahí siendo una persona honesta ok bueno te voy a voy a pasar algunas preguntitas de otras personas este bueno esto esto es de una de una gente también a mía me pregunta ¿no? el papel del ser humano vos cómo lo ves en la tierra a partir de este momento es decir cuáles nos van a ganar las amenazas y el miedo que siguen inoculando por ejemplo por los medios de comunicación y demás o cuál es el papel que vamos a poder tomar a partir de ahora construir una nueva realidad estamos en ello es que claro aquí tenemos las dos humanidades la de la línea 33 línea 42 total los de la 33 irán donde les manden punto no tiene más les mandan por aquí pues por ahí ya está los de la 42 iremos donde queramos pues tenemos que decir donde queremos ir y tenemos que emanciparnos de politicuchos y demás que están gobernando la 33 y que viven en la 33 entonces cuando nosotros empezamos a crear un nuevo mundo entonces por supuesto que empezamos a salir de ese redil todavía estamos interpenetrados con los demás seguimos conectados con ellos sí seguimos pero cada vez se va separando más cada vez la distancia que hay entre unos y otros es mayor y que algunos de las 33 vendrán a 42 también por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo gran parte del trabajo también es divulgativo por si alguien más se suma sigue habiendo tiempo no queda mucho ya cada vez queda menos pero sigue habiendo esperanza para que algunas personas empiecen a espabilar un poco vean si realmente les convence un tipo de vida de esclavo porque al fin y al cabo estamos los que no queremos ser esclavos y los que ni siquiera saben que lo son pero que tácitamente lo están aceptando a partir de ahí que cada uno escoja sabiendo que escoger ser un humano libre requiere una responsabilidad es un precio que hay que pagar la libertad no te la regalan ni te la dan la tomas entonces tomarla significa que vas bajo tu cuenta y riesgo bajo tu responsabilidad nadie se va a responsabilizar de ti en el momento que tú decidas ser libre si la cagas te aguantas con los efectos secundarios totalmente totalmente bueno esta misma persona la otra pregunta es ¿dónde queda por ejemplo lo más mundano refiriéndose a el tema trabajar el dinero pagar cuentas como que parece ser yo entiendo que mucha gente tiene esta dicotomía como que evolucionar o vivir en un estado de mayor conciencia es como que lo otro lo dejas de utilizar pero mientras claro pero no es así mientras estamos en este plano necesitamos todo ¿no? claro por supuesto es decir lo que llamamos al final dinero tenemos que hablar de recursos recursos me encanta esa palabra mi economía es qué tengo yo de valor para intercambiar eso es mi economía mejor lo que tengo de valor para intercambiar mis recursos pueden ser intelectuales yo trabajo al final con la palabra trabajo con mi presencia no estoy vendiendo un objeto vendo un intangible pues cada uno tiene sus recursos alguno tiene por ejemplo su tiempo su capacidad de servicio su capacidad de ayuda a otro nivel otro te puede dar una clase cada uno tiene sus recursos eso es tu economía que luego necesites eventualmente en esta sociedad dinero bueno ya veremos hasta cuándo y hasta dónde y en qué contextos es imprescindible el dinero y en qué contextos puedo tener otros recursos que pueden ser intercambiables a partir de ahí hacia dónde vamos si vamos hacia la humanidad de línea 42 desde luego nos vamos a emancipar del estado tal y como lo conocemos del estado me refiero al gobierno sí sí gobierno que está pues participando de nuestra vida pública de nuestra vida económica muchas veces o prácticamente siempre de una manera abusiva mediante una serie de tasas impuestos normas restricciones y derechos cuando nosotros no queremos derechos queremos libertad porque los derechos al final los tiene que dar alguien alguien que se sitúa en un plano superior yo te doy el derecho y por lo tanto usted tiene derecho usted no me tiene que dar nada usted se ocupa de sus mierdas y yo me ocupo de las mías con lo cual lo que venimos aquí es a ejercer soberanía y libertad mientras estamos en esa transición tenemos que ir emancipándonos y esto va a suponer que mientras yo esté en el sistema tengo que ser lo suficientemente inteligente como para saber prosperar dentro de este sistema no ahogarme dentro del sistema yo gano y gano en el casino y gano a la banca dentro del casino y luego me largo porque yo no quiero jugar más a vuestro juego de mierda trucado pero aún así con vuestros trucos y con vuestras trampas también os voy a ganar porque soy un creador de realidad entonces vamos a salir pero reventando la puerta a cabezazos me encanta me acuerdo total bueno y la tercera de esta persona que ya lo has dicho pero bueno también para recordárselo a alguien más la ciencia va a caer también como está planteada el paradigma científico que es el más el más chungo también ahora mismo no sé ya está cayendo quiero decir si pensamos en la última conjunción Júpiter-Neptuno que hubo o sea ya no hablamos de la actual que se da en unos pocos días sino lo que hubo en acuario fue hace unos 13 años aproximadamente y ha supuesto el auge de las terapias alternativas o sea nunca ha habido tal auge a tal velocidad a tal potencia y a tal globalidad eso derriba el paradigma científico por lo menos tal y como está configurado porque no acaba la ciencia pero sí esa hegemonía de una ciencia reduccionista el reduccionismo científicista y esa hegemonía corporativista en la cual solo unos pocos de arriba los que no conoces pueden hacer ciencia y el resto simplemente somos una especie de operarios que no pueden cuestionar nada porque si no somos poco más que enfermos psiquiátricos eso sí que va a caer bueno porque de hecho ya prácticamente ha caído porque cuánta gente hace constelaciones familiares cuánta gente utiliza flores de bat cuánta gente conoce su carta natal y qué pueden hacer ante ello nada nos pueden insultar pero somos demasiados ya se les ha ido completamente de las manos cuánta gente conoce su eneatipo o sabe algo de eneagrama esto ya está perdido para ellos o sea eso ya es un cambio de consciencia cuánta gente pues tira de remedios alternativos cuánta cuánto han intentado frenarlo es decir no que son cosas de chamanes yo quiero chamanismo sí por favor son cosas de curanderos claro yo quiero precisamente que me curen no quiero que me mediquen por eso no voy al médico voy al curandero o voy al sanador porque quiero sanarme o curarme no que me des medicinas tal cual o sea que eso ya ha caído ya ha caído en lo sutil y está cayendo también en lo denso están jodidos completamente cosa que me congratula totalmente a mí también que trabajo en terapias alternativas aparte bueno muy bien mira otra chica preguntaba este ya la gente pregunta cosas alucinantes ¿qué haces si tienes un niño diamante en casa? pues quererle mucho ¿verdad? sí yo no sé mucho sea como sea tu hijo pues si tiene unas habilidades psíquicas sensitivas superiores desarrolladas estímulalas normalízalas y hazle entender que seguramente en sociedad va a sentirse un poco extraño respecto a muchos compañeros pero que en casa le comprendemos y ya está que lo comprenda digo mira en clase a lo mejor vas a ser un poquito raro en algunos aspectos los demás no te entenderán en algunas cuestiones muy concretas pero aquí te entendemos te respetamos y alentamos esa singularidad que hay en ti no esperes que todo el mundo te comprenda porque no es tu destino el ser comprendido pero sí que es tu destino el tener una sensibilidad para comprender a los demás por eso has venido aquí a sanar y ayudar a los demás no a que te ayuden genial parece ser que comentaste en alguna entrevista no te escuché viste que te he sido infiel algunas veces el alma puede estar un tiempo determinado en un cuerpo y luego irse a otra alma y luego irse y otra alma entrar en ese cuerpo parece que lo dijiste sí ¿es así? sí ¿y cómo es eso Robert? ahora explícamelo a mí bueno por lo por lo que he ido observando y eso se puede ver a veces en en regresiones ay espera que está pasando acá sí espera 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 que se me se me shh ¿qué ha pasado acá? ¿se ha cortado algo o no? no en principio lo que es la grabación funciona igual o sea que a lo mejor tienes algún fallo pero ah vale tengo acá abierto espera lío lío cerrado ya está uy ya ya vale pues entonces lo que decía esto en regresión se puede ver como tú puedes tener en un momento dado un acceso a un pedacito de una vida y luego salir de allí es decir tú puedes entrar por ejemplo en una persona pongamos entre sus 41 años y sus 42 y luego te vas puedes hacer pequeñas incursiones esto se debe primero a que hay muchos seres humanos que no están conectados únicamente a una alma sino a un grupo de almas o sea como se dice aquí hay 20 almas como 20 personas no necesariamente son 20 almas puede haber menos o puede haber más de hecho como decía nuestra amiga Nelsy decía muchas personas vienen con un alma que está fragmentada que a lo mejor tienes una octava parte de un alma completa de un alma compartida y por eso a algunas personas les cuesta tanto ese despertar porque realmente no vienen con la energía completa y entonces para ir completándose van entrando otras a complementar en diferentes momentos de vida entonces para poder hacer y estimular según qué cambios hace falta realmente como un cambio en la estructura de la personalidad y para eso hace falta que incursionen otras almas o sea que realmente en una vida en un cuerpo pueden entrar más almas de la que o sea no sólo tenemos una o no tenemos por qué tener sólo una hay personas que sí pero hay personas que no ¿es este término de supra almas por ejemplo cuando se habla de supra almas? una supra alma por ejemplo podría reunir un grupo de almas y que si por ejemplo esa una supra alma tiene ocho almas a lo mejor esas ocho almas pasan por un cuerpo determinado imagínate que tengo una supra alma que se divide en ocho almas pues a lo mejor en esta vida yo conecto con ocho almas y de los diez a los veinte años tengo una después de los veinte a los treinta a otra hasta los cuarenta y cinco otra y luego voy reemplazando y cambiando por otra uy esto es interesante ahí hay que tirar voy a empezar a investigar eso me gusta eso eso en regresiones se puede llegar a detectar bien bueno otra preguntita ¿cómo escapar de la rueda del samsara? primero tienes que hacer un acto de voluntad y de soberanía y de libertad antes hemos hablado de esa emancipación la gente la mayoría le tiene mucho miedo a ser libre porque ser libre implica ser responsable de mis propias acciones y omisiones o sea de lo que hago y de lo que dejo de hacer entonces me hago responsable de lo que me pasa eso generalmente crea mucho miedo entonces como genera mucho miedo mucho dolor y también mucha culpa porque entonces eso me hace a mí responsable de todo cuanto he acontecido pues entonces no quiero hacerlo si no quiero hacerlo está perfecto pero entonces estás en la rueda del samsara ¿por qué? porque si no decido yo alguien decide por mí y es el que te hace retornar o sea decimos es que los arcontes nos engañan digo vale tú se lo estás permitiendo si se lo estás permitiendo es porque tú no estás tomando el volante de tu ser no estás tomando el timón si no lo tomas tú alguien lo toma y entonces tiene esa fuerza para doblegarte ¿cómo se sale de la rueda? tomando la responsabilidad total y absoluta es un acto de voluntad que se puede hacer aquí y ahora solo con tomarlo de verdad digo me responsabilizo absolutamente de todo de todo este ser con todas las consecuencias pasadas futuras simultáneas y el tipo que sea me responsabilizo de todo o sea tomar por culo la rueda del samsara le pincho la rueda y la reviento eso es lo que sucede tal cual tal cual me encantó muchas gracias bueno esta viene esta es linda creo que ya se ha hablado alguna vez de esto pero bueno a mí yo no no controlo mucho esta información pero la pero la escucho la confederación galáctica de la que se habla será que nos quieren ayudar o querrán quedarse con el control de la humanidad e implantarnos sus programas porque tendríamos que creer en sus mensajes porque siendo ellos seres de luz o sea si ellos son realmente seres de luz no dan órdenes ni implantan programas bueno habría que ver de los mensajes canalizados cuáles no resuenan y cuáles no nos resuenan porque puede que te llegue un mensaje de una llamada a la confederación galáctica que te rechine un poco porque lo veas muy imperativo muy agresivo entonces digo seguro que sois vosotros yo me he encontrado en el astral muchas entidades que fingen ser lo que no son te das cuenta sobre todo porque el mensaje es muy robótico bla 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 y te dices que mierda me estás contando claro los mensajes positivos que te llegan a través de espíritus guías y demás son muy sencillos son muy sintéticos son muy simples cuando hay una gran parrafada bueno vamos a tomarla con pinzas para mí sí que hay entidades de luz no sé si llamarlas confederación galáctica guías maestros guías maestros hay seres de luz estos los hemos visto y además no solo los hemos visto sino que los sentimos y los intuimos o sea tiene lógica que estén allí claro entonces yo tengo muy claro y hace unos días también hablaba con otro chico con Pablo de esta temática yo no creo que esto sea una broma pesada no creo que la encarnación sea un gran engaño que hay engaños sí hay engaños en plural pero no es un gran engaño en singular en el cual una entidad con más poder que nosotros es capaz de meternos en su redil contra nuestra voluntad o sea no es un choque de fuerzas y andamos perdiendo nosotros desde algún lugar escogemos esta experiencia con todos los hándicaps para desarrollar otra serie de habilidades gracias precisamente a esos hándicaps que cuando nos llegan tantos de sirena de aquí o de allá puede haber falsedades por supuesto que sí de ahí que esa información aunque puede ser interesante como literatura no es lo más importante nos siguen interesando más y es donde ponemos siempre más esfuerzo en todo lo que concierne a nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo espiritual lo demás lo comentamos porque yo sé que es entretenido yo sé que es divertido yo sé que está bien incluso nos sirve como ejercicio de canalización para tratar de probarnos a nosotros pero eso solo es información lo que queremos realmente es conocimiento y sabiduría y eso es lo que nos ayuda a empoderarnos eso es lo que realmente nos importa lo demás lo comento porque no me gusta eludir las preguntas me gusta contestarlo todo todo lo que pueda saber contestar pero no porque sea lo que más me importa o me interesa la parte predictiva de hecho la parte predictiva le digo ¿puedo fallar? pues claro que puedo fallar en la parte predictiva ahora en lo que concierne al crecimiento personal me voy a equivocar muchísimo menos totalmente y de acuerdo a eso me escribe una chica que es profesora de química y de física en el colegio ya es argentina y bueno le encanta la astrología y entonces está probando de reunir a los chicos ¿no? según los signos solares y tal entonces el otro día escuchándome a mí hablar de la luna y qué sé yo estaría bueno Rosana ¿no? de que podría ser tipo juntarlos ¿no? según ves lunas o tal y se preguntale a Robert porque a mí como docente me interesa saber qué puedo hacer yo para ayudar a este cambio de paradigma de cómo puedo ir yo haciendo cosas en el colegio en el instituto bueno en fin con estos chicos ¿no? utilizando por ejemplo saberes como la astrología buenos saberes energéticos bueno no sé esto que manejamos nosotros ¿no? más terapéutico para que justamente esa forma de aprender de enseñar por ella y de aprender por ellos sea mucho más positiva evidentemente la educación es un paradigma que tiene que cambiar radicalmente ¿vos qué decís? yo lo que haría sería mira organizaría los los alumnos por signos solares y luego cuando se hagan actividades de grupo siempre tienen que ser los de fuego con los de fuego los de aire con los de aire los de tierra con los de tierra y los de agua con los de agua entonces vería como los trabajos que diseñan uno las presentaciones y demás serían muy distintos serían muy caracterizados los de fuego tienen una caracterización muy personal los de aire otra los de tierra otra y los de agua otra entonces podría haber esa astrología en acción y los alumnos también verían y digo qué diferencias entre unos y otros es brutal podrían verlo en lugar de hacerles una de explicarles lo que significa cada cosa tú los organizas y bueno los trabajos los de entre vosotros por ejemplo una cosa es un trabajo escrito otro un trabajo a lo mejor con dibujitos que requiere una cierta presentación otro que sea un trabajo un poco más elaborado otro que sea una presentación y ya veréis ya vería cómo según la tipología del grupo cambia muchísimo el resultado eso es tremendo es buenísimo pero más el sol que la luna más el sol sí seguro vamos a lo básico sí por supuesto sí bueno el sol siempre marca mucho más en la manera de abordar un trabajo en la manera de abordar una situación claro entiendo esto ya hemos hecho estos experimentos en Cosmo Life que hicimos una varios retiros dentro del Cosmograma y hicimos muchas experiencias de grupo organizados por signos de sol por signos de luna lo que más se nota es el sol guau qué bien interesante bueno ya te suelto ya te suelto unos minutos mira este qué información tienes sobre la vibración del 13 en relación a la nueva era o nuevo paradigma la vibración del número 13 entiendo a qué se refiere sí a ver el 13 como ya sabemos en el talón representa la muerte en astrología también representa el digamos que es el final del ciclo mejor dicho el el 13 se relaciona un poco con el cero el cero como el estado previo a un ciclo y luego está el 12 como la finalización del ciclo pero luego entre la finalización y en el comienzo hay un espacio ese espacio es el 13 sería como un cero como un cero posterior ese 13 entonces imaginemos un proceso creativo en el cual antes de empezar yo estoy en un estado y cuando he acabado antes de reiniciar el siguiente proceso creativo estoy en otro estado ese estado es el 13 es el estado cero previo a un ciclo posterior a un ciclo eso es lo que representa el 13 por eso no es la muerte en sí sino el vacío que deja la muerte que es lo que nos va a aportar pues la capacidad de concentrarnos y canalizar para un nuevo comienzo o sea demolemos un mundo estamos destruyendo este mundo esta la parte que sobra de este mundo se está deshaciendo ahora estamos justo en esta conjunción Júpiter Neptuno que es este vacío una vibración muy de 13 y cuando acabe esta vibración de este vacío empezamos nuevo ciclo con Júpiter en Aries en mayo o sea que estamos ahora justo podemos decirlo en esa fase del 13 pero estaremos a partir del 13 de abril ahora de hecho a día de hoy estamos en la fase esa del 12 si utilizo una metáfora astrológica y estaremos en fase 13 más o menos todo el mes de desde abril hasta mitad de mayo qué lindo eso que decís se siente bien cuál crees que es la actitud más clara que delata que estás con un pie en la nueva era el escuchar más a la intuición y menos a los razonamientos intelectuales eso es quizá lo que más o sea hago cosas que siento que debo hacer aunque no pueda justificarlas racionalmente no tengo evidencias no tengo garantías pero sé que es por aquí después me preguntan por no sé si has sentido hablar de los grupos que se forman la nueva rejilla ¿te suena esto? no bueno me mandaron después una explicación que son como bueno como grupos yo entiendo que es un poco lo que vos siempre planteas o personas o sí grupos de personas que vamos como vibrando en una misma frecuencia y que tenemos bueno tenemos cosas en común que de alguna forma nos van uniendo esto que hablábamos también antes de empezar ¿no? esto de que al final se trata de esto de que tenemos que unirnos que esto de la gente de línea 42 por decirlo así o de línea 33 súper mega arriba ¿no? bueno entiendo que es un poco eso bueno ya no tengo más nada anotado has cumplido con el examen acertadamente el alumno progresa adecuadamente muy bien muy bien pues me pongo aquí una medallita y le pediría a mi madre que me compre un escalet trick para celebrar las buenas notas y obviamente para terminar te quiero preguntar sobre este Júpiter Neptuno que has hablado mucho pero voy a ser un poquito egoísta y te voy a preguntar yo lo tengo a mí me hace la conjunción en la casa 12 en Pisces en la casa 12 porque yo tengo las centenarias pues ya sabes que tengo la casa la cartán natural entonces ¿qué me dices de esta conjunción para mí? cuéntame habla de generosidad de entregar al mundo es decir la casa 12 es aquello que ponemos al servicio del colectivo entonces te presenta a ti esa conjunción de una manera muy arquetípica al final uno de los arquetipos o de las funciones que tiene Júpiter Neptuno es la generosidad total incluso dentro de la de la impostura social que tiene el gobierno aquí el otro día estaba en el gobierno español aplaudiendo y guacionando al tonto ese de Ucrania el presidente de Ucrania aunque sea de esa impostura había un ejercicio seguramente pues eso falso e hipócrita pero intentaba ser de unión y de buen rollo o sea incluso en el fractal más bajo se hace una escenificación grotesca pero se intenta crear esa armonía en el cual todos los grupos parlamentarios incluso los extrema derecha extrema izquierda unidos con el mismo propósito que es un propósito completamente falso todos manipulados y con la peor intención pero incluso allí se escenifica ese punto de unión y de generosidad todos unidos y nos hermanamos porque estamos a favor del mamarracho este pues hasta ahí podemos ver reflejado de una manera clara y meridiana ese arquetipo de unificación de generosidad de no racanear con lo que tenemos si tengo algo lo comparto si tengo algo lo expando por el mundo ¿por qué? porque quiero que eso bueno y bello que hay en mí también lo sientan los demás no quiero quedármelo exclusivamente para mí sería muy egoísta sería muy rácano muy cicatero y no quiero eso quiero que la gente de mi alrededor esté bien ¿por qué? porque también me ayuda a mí incluso egoístamente me ayuda que los demás estén bien así que compartamos lo que tengamos por supuesto aquello que queramos compartir básicamente lo que nos apetece lo que sintamos porque seguramente nos volverá multiplicado bueno tú eres el ejemplo absoluto de esto hoy lo he hablado también con mi pareja obviamente a Robert le va bien porque él es el ejemplo total de lo que es dar para o sea cuando vos das todo te vuelve millonificado vos colaboras con nosotros que somos más anónimos que tú y la verdad nos estás ayudando y como nos ayudas tanto el universo te lo devuelve a vos infinitamente esto es alucinante eso es Júpiter-Neptuno yo nací con una conución Júpiter-Neptuno yo también yo también por eso entonces comprendes muy bien ese principio tú da tú da todo lo que tengas suéltalo ya verás cómo se te va devolviendo pero hazlo de verdad hazlo de corazón no tengas prisa porque cuando llega lo mío olvídate de lo tuyo da lo que tengas solo por el placer de darlo por el disfrute por el deleite con la convicción total no estés esperando y de lo mío olvídate de lo tuyo de una puta vez empieza a darlo y disfruta del viaje luego ya verás cómo te va devolviendo todo cuando llegue el momento cuando lo necesites de verdad cuando a tu ego se le ocurra te llegará cuando tengas que llegar es sabía querés decir algo más querés decir algo más que no sea yo te pido disculpas porque no te metí en la política no me quería meter por ahí porque ya vas hablando de política por todo el lado yo sé que a vos te encanta ese te escapa pero bueno yo quería llevarte por otro lado hoy estar un poco más más agradable aunque igual nos terminábamos riendo seguramente pero bueno comento lo de la política y eso simplemente porque si son casos de actualidad sé que no lo he hablado en otro vídeo entonces es la manera de poder decir algo que es seguro genuino porque si pasó ayer o pasado hoy pues seguro que no lo he comentado mientras que en otros temas es inevitable repetirse porque algunas respuestas son muy parecidas a las que he dado en su momento por eso me gusta utilizar los temas de actualidad para que cada vídeo tenga un punto diferencial si no y a mí me encanta yo te reagradezco querés decir querés dar algún mensaje algo importante que hoy te levantaste y dijiste oye bueno darle a la humanidad a esto bueno que la importancia de dormir bien dormir bien para tener energía es que mira una reflexión que me hacía justo esta mañana es una cosa es la activación que tú tienes por ejemplo con la comida o con los estimulantes y demás que eso sirve para activar tu cuerpo pero no para regenerarlo la regeneración se hace descansando y se hace durmiendo entonces por mucho que yo me active que haga ejercicio eso está muy bien para la parte yang tengo que hacer el mismo recorrido de la parte yin descansar dormir relajar la mente todo eso es tan necesario como lo otro para que exista un equilibrio entonces quiero ahora que estamos con esa conjunción júpiter netunen pistis resaltar la importancia de descansar bien las horas que haga falta y por descansar no necesariamente dormir sino simplemente dejar la mente en paz y tranquila así que todos en paz y todos tranquilos seguro y aparte tan necesario esta mañana hablaba exactamente lo mismo también como que tenía esta necesidad de dormir y bueno si me quedo hasta más tarde me quedo justo estamos sincronizados Robert no solamente con el blanco de la ropa bueno yo te agradezco enormemente como te lo pasaste yo me lo pasé bueno te agradezco enormemente nada el año que viene el 7 de abril quedamos quedamos el 7 de abril pero si creo que quedará en viernes entonces no mejor entonces el 6 vale y los viernes solo descansar alguna cachondemia bueno la cachondemia buenísima bueno quedamos el 6 de abril así no te estoy dando la lata por el whatsapp ni por el tele ya quedó quedó acá 6 de abril 6 de abril del 23 bueno guapo muchas gracias muchas muchas gracias por tanta gente divina que he conocido gracias a vos y a todos los que están en la audiencia gracias gracias por estar en el canal gracias por por todo por compartir dale me gusta comparte y nada y este hombre es una joyita que tenemos en esta en esta encarnación bueno un besito fuerte me alegro enormemente de haberte visto de nuevo un besito marginal Gracias por ver el video.